Hola, muy buenos días, te saluda el profesor Armando Somárraga de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, bueno, para toda la República Mexicana y los países que me están viendo, muchísimas gracias, maestros, maestras, mamás, papás, alumnos, estamos en Aprende en Casa Arte, mi clase es de segundo grado el día de hoy, ¿qué es lo que vas a ver? Bueno, el tema, ¿conocen la música tradicional del lugar donde viven? Yo creo que sí, han escuchado ustedes diferentes géneros, nosotros hemos escuchado diferentes géneros a través de las diferentes épocas de las cuales ya hemos vivido, pero nuestros hijos o alumnos de preescolar, primaria, secundaria, seguramente no han escuchado todos aquellos temas que nosotros escuchamos cuando éramos pequeños. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pero primero, antes de que vamos a ver, saludarlos y agradecerles el que ustedes se sigan suscribiendo, me sigan regalando el like, le den a la campanita de notificación para que todas estas actividades de clase ustedes las tengan y puedan compartirla con sus alumnos en este proceso de quédate en casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? El día de hoy, lo que vamos a hacer es algo que a mí me encanta, me fascina. Es más, no sé ustedes, pero hace muchos años existía un cancionero. Así es, entonces va a ser elaborar un cancionero a partir de la música que escuchaste durante el ciclo escolar. Así es, en preescolar, los cantos infantiles, en primaria, cantos infantiles también, y alguno que otro reggaetón, música regional, y bueno, lo que escuchamos. Es oportunidad de que si no te acuerdas el título, bueno, pues hoy, escuchen música infantil. La música, dicen algunos estudiosos, que es el alimento del alma, y puede ser cierto, ya que está de acuerdo a estas emociones y sentimientos que todos los días nosotros manifestamos. Es un estado increíble cuando escuchamos una música que nos agrada, porque nos pone de buen humor, hace que nuestro día sea maravilloso. Pero cuando la música tiene un efecto de tristeza, de angustia, de desesperación, bueno, también mueve esa parte emocional y sentimental. Por eso lo recomendable es escuchar música alegre, divertida, y que te motive a seguir estudiando. Bueno, todos los seres humanos escuchamos desde muy pequeños música. Sí, 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 sonidos, escuchamos la parte de la voz de mamá, la voz de papá, nuestros hermanos, y en fin. Así es de que si todos escuchamos música desde el inicio, en nuestro largo caminar a la edad que tienes, seguramente has escuchado más de 100 canciones. Pero el día de hoy no se trata de que escuches 100 canciones, de 5 a 10, porque vamos a hacer un cancionero. Hace muchos años existía un cancionero que se llamaba el Cancionero Picot, seguramente ustedes lo llegaron a ver. Y si no, los chavos, así como tú y como yo, que queríamos tocar guitarra, había un cancionero también que se llamaba Guitarra Fácil. Y lo puedo comentar porque ya no existe, no, hoy en día entras a tutorial de YouTube y ves infinidad de melodías que puedes ejecutar sin ya la presencia de un maestro. Sin embargo, quien hace el tutorial seguramente aprendió y lo está compartiendo. De esa manera, también se vuelve un facilitador. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Poner en casa, mira, poner en casa música infantil. Pero no nada más es ponerla, sino escuchar. Ah, ¿qué dice la canción? ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta? ¿Quién es el autor? Entonces, ahora te toca a ti hacer un cancionero con todos los temas que escuchaste en clase y si no, en casa. ¿Pero qué vas a hacer? Pues ya te comenté de 5 a 10 canciones, no te mortifiques. O sea, la cuestión es de que busques canciones que te gusten o maestra que le puedas recomendar. Yo les recomendaría música de Cricri, pero a algunos ya no les gusta Cricri. Bueno, pues entonces está la música que tiene Dora, la música de Enrique y Ana, la música de Barney, o música infantil que te guste, que te genere un pensamiento agradable. De 5 a 10 canciones. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, pues lo vas a hacer, fíjate bien, la actividad está muy sencilla, porque lo que vas a hacer es, ya te dije un cancionero, y ¿dónde lo vas a hacer? Pues en tu cuaderno, vas a abrir tu cuaderno, y ahí vas a hacer tu cancionero. Ahora que si tienes hojas reciclables, sería padrísimo porque doblas la hoja, y ahí vas a poner el título, le vas a poner cancionero, lo decoras, lo pintas, y mientras estás haciendo toda esta actividad, o mientras pones al alumno o a tu hijo a hacer esta actividad, le pones música, que pinte, que dibuje, que utilice la crayola, los lápices, la pintura acrílica, lo que tenga en casa. ¿Correcto? Bueno, escribe sus cinco canciones, ya te comenté, dibuja, mientras está escuchando la canción, está haciendo su cancionero, está dibujando, a lo mejor, su silla, su sala, y bueno, mamá, preguntarle a mamá, ¿qué canciones escuchabas tú cuando eras pequeña? Oye, papá, oye, hermano, de esa manera, estaremos haciendo mucho más rica nuestra clase del día de hoy. Segundo grado, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Responder cinco preguntas. Responde las siguientes preguntas, y guárdalas en tu carpeta de evidencia, para que cuando sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Seguramente tú ya tienes tu carpeta, y ahí vas a ir guardando todos tus trabajos. Esto es padrísimo, porque aparte te está ayudando a tu lectura y a tu escritura. Muy bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿Te acordaste del título de las canciones? Si no te acordaste, no te preocupes, escríbelas aquí. ¿Sabes quién es el compositor? ¿Qué grupo toca la melodía que más te gustó? ¿Te gustaría cantar y bailar? Finalmente, ¿qué instrumento musical te gusta tocar? ¿O te gustaría tocar, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante, y podrán decirte ellos algo más, como, ¿cómo se cantaba antes? ¿Tenía que ser en vivo? Hoy la tecnología es algo padrísimo, porque hasta en tu teléfono celular, puedes bajar una mezcladora, secuenciadora, o ritmos, y tú nada más le pones ya la voz, y listo. Antes no, antes hasta uno, dos, tres años se llevaban, para poder producir, un disco con diez canciones. Tenías que tener un repertorio muy grande, seleccionarlo, juntar a los músicos, o sea, era impresionante. Trabajos que se llevaban, como te digo, de uno hasta cinco años. Hoy en día, se juntan entre amigos, aquí lo hacemos, se graba, se sube, y listo. Claro que si lo quieres de manera profesional, también tendrás su tiempo, y por supuesto, dedicación y esfuerzo. Para la siguiente clase, lo que te voy a pedir, es que también tengas listo a la mano tu reproductor, para que escuchemos música, para que escuches géneros musicales, y de ahí podamos ampliar nuestro cancionero. Recuerda que estas actividades son porque estamos en casa, no se requiere que salga tu mamá, tu papá, tus hermanos, hacer compra para algo que tú puedes tener en casa, como hojas blancas, recicladas, tu cuaderno, que ahorita no estás utilizando de arte, ocúpalo, y bueno, ya sabes, le tomas fotos, o lo guardas, para tu carpeta de evidencias. Y, pues la verdad, extraño mucho a mis alumnos, yo sé que no es lo mismo estarnos viendo por este medio, sin embargo, también seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por seguir este canal, que es de actividades artísticas y de arte para educación primaria. Les agradezco mucho mi respeto y admiración a cada uno de ustedes. Yo los invito a que tomen todo lo que tengan en casa, pinturas, colores vegetales, inclusive alimentos, pinceles, crayolas, papel, cartulina, y dejen salir a ese artista que llevan dentro. Gracias.